También el Ministro Coordinador Sergio Mamarelli se refirió a esta adhesión a la Ley Nacional porque es una adhesión en definitiva a lo que es la Ley Nacional para que las empresas públicas y privadas también puedan participar de la construcción de obras. Lo que intentamos hoy es, además de anunciar la firma del decreto, que es un hecho jurídico, la idea es poder lanzar la esencia de este decreto como una iniciativa productiva para provocar un verdadero llamado a toda la actividad privada de la provincia del Chubut a involucrarse con un cambio de paradigma que la República Argentina lo comenzó a transitar hace menos de uno o dos años atrás. Existe en general una enorme, enorme confusión de creer dos cosas que no debemos de ninguna manera creer. En primer lugar, que la participación público-privada implica privatización de cosas, cosa que no tiene ninguna cercanía con ese concepto. Y lo segundo, que la participación pública-privada reemplaza los contratos de obra pública o a la obra pública, cosa que tampoco produce un reemplazo en forma al menos inmediata y lógica. Estos sistemas que comenzaron allá por la década del 90 partieron de una necesidad bastante lógica que, en el caso de la provincia del Chubut, la van a entender enseguida. La necesidad fundamentalmente de comenzar a realizar inversión pública a partir de financiamiento privado porque los Estados necesitan de la participación de los privados en la inversión pública. Porque no alcanzan los dineros públicos para invertir en todas las obras y los servicios que el Estado moderno, el Estado de bienestar actual, tiene que poner en funcionamiento. Gracias. 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 Gracias.